Luego de intensas lluvias de este viernes, pistas de José Luis Bustamante y Rivero se vieron afectadas con aparición de forados. Tras las fuertes precipitaciones en Arequipa, se pudo observar grandes huecos en la avenida Hardley del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Tenemos Juan Pablo Vizcarri Guzmán, Fecia, Villa Eléctrica, tenemos la Villa Médica, tenemos la avenida Dolores. Entonces, bueno, es bastante lo que ha afectado la lluvia. Varios transportistas pidieron que estos sean tapados lo más pronto posible para evitar accidentes de tránsito y que sus unidades se malogren. Está comiendo por dentro, incluso ya se llamaba CEDAPAR, pero estamos también a la espera, me imagino que ellos también tienen muchas emergencias. En tanto, personal de la comuna de José Luis Bustamante, en horas de la mañana de este sábado, limpió varias calles invadidas de tierra y piedras. Es bastante, o sea, no solamente este hueco, sino que por dentro está el problema. Sigue carcomiendo, ¿no? Sigue carcomiendo. Por eso es que hemos cerrado la vía. ¿Se va a tener que hacer un nuevo refaltado acá, no? De hecho que sí. Asimismo, otro contingente de personas salió a tapar los huecos en las pistas producto de las lluvias. Entre las instituciones que apoyaron en las tareas de reconstrucción en Arequipa estuvieron los municipios distritales y el gobierno regional.